¿Por qué viven que está caminando como si fuera la novia? Esto no puede ser. ¿Listo para casarte? Bianca, por favor, no hagas un escándalo y regresa a tu sitio, por favor. Ah, ahora me rechazas. Cuando antes lo único que hacía era llenarme de promesas, ¿verdad? Falsas promesas. Tú me prometiste que íbamos a ser felices. Bianca, por favor, no más. Claro. No puedes cumplir con tu palabra porque no eres capaz. Me traicionaste, le diste la espalda al amor y ahora te vas a casar con Nina por conveniencia. ¿Y sabes qué? Eso me dolió mucho. Pero aquí estoy, para que me hagas feliz, para que estemos felices juntos. ¿Sí? ¡Bruno! Bianca, ¿qué pasa? Nina, por favor, vuelvo a tu habitación. ¿Lo estás viendo? Bruno y yo nos vamos a casar. Si tú no piensas hacer nada, yo sí lo voy a hacer. Pues, órale, adelante. Nina. Anda, desmayate, nena. ¿No ves que me voy a casar con tu prometido? Bianca, ¿por qué me estás diciendo esto? ¿Por qué estás haciendo esto? Porque puedo, querida, porque puedo. ¡Bruno! ¡Bruno, cuidado! Hasta aquí llegó tu fuerza, Bruno. Bianca. Por favor, tranquilízate y baja el arma. No estará pensando en matar a Bruno, ¿verdad? No sufras, mi amor. No sufras. Porque yo te voy a salvar del castigo de tu tío. Ahora que sabe la verdad. Ahora que todos saben que tú y yo somos amantes. Papá, papá, dile que se calle. Por favor, sácame de esta pesadilla. Papá, por favor. Se acabó tu martirio, Bruno. Ya no tienes que esconder ningún secreto para que no les sigas haciendo daño a los tuyos. Bianca. Te lo ruego, baja el arma. La muerte será tu castigo, Bruno. No quisiste lastimar a los tuyos, pero no. No te tengo un corazón para matar a mí. ¡Bianca, basta! Tira esa arma, te lo suplico. ¡No! ¡No peores más las cosas, por favor! Este es el final, Bruno. Esta historia de amor termina en hoy. Vivi sin Mick today. 60 years old. Ya menos de ti cer schne un carThese cosas que se llevan para m'itar. Ya menos de tu yos. Yo te amo. Ya, no te amoas. Ya y... Mira, negotiation conestatillo. Mi hijo. Eras mi hijo. Eras mi hijo.